Juan Sebastián Echamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considera que a dos años de iniciada la convulsión social, el gobierno continúa sin mostrar voluntad política de encontrar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Creo que después de dos años ha quedado en evidencia el costo de la intransigencia, el costo de la arrogancia, el costo de la intolerancia, el costo de no querer encontrar una solución cívica y pacífica a los problemas de los nicaragüenses y estoy obviamente hablando de la responsabilidad de la dictadura en todo esto. La Alianza Cívica en dos ocasiones mostró toda la voluntad posible para sentarse a un proceso negociado, un proceso pacífico donde se pudiera encontrar una solución a esta crisis sociopolítica a través de la realización de elecciones libres, transparentes, adelantadas, producto luego de unas reformas electorales, pero esto cayó en oídos sordos porque la dictadura, lo único que le interesa es eso, continuar siendo una dictadura y ahora estamos viendo las consecuencias. Ahí sumido una de las principales crisis económicas de los últimos años, una pandemia en la cual no estamos preparados, no es cierto que hay capacidades para poder atender esta pandemia, tenemos uno de los sistemas de salud más pobres de la región centroamericana y bueno, es cierto que hay capacidades para poder atender esta pandemia, Chamorro destaca que uno de los logros que se ha alcanzado es la unificación de los sectores opositores en el bloque de la coalición. La unificación en general, yo creo que la Alianza Cívica ha jugado un papel muy importante en esta conformación de la nueva oposición, por así llamarlo, y no es la única organización, hay muchas organizaciones que se han venido aglutinando en este solo bloque. Yo puedo decir ahora con toda seguridad de que las fuerzas que nos oponemos a la dictadura están más unidas que nunca y eso es precisamente algo que la dictadura lo sabe y por eso está tratando de no ceder nada en términos democráticos porque sabe que si aquí se da una elección la pierden de calle. Porque creo yo, si uno analiza cómo estábamos hace dos años, había una situación de cierta apatía a la situación política, había una situación de que había participación en algunos sectores, pero no era generalizada, y la injusticia, los asesinatos, la represión, el exilio, todos estos elementos han ayudado a amalgar, a juntar a todas las fuerzas políticas de la nación. Noticias 12, Anduriña Ortiz.